Hola chicos, quiero invitarlos a este próximo viernes, mañana viernes 14 de octubre para que sigan al McDonald's de la zona rosa. Estaremos transmitiendo completamente en vivo desde las 3 de la tarde, pedaleando con ritmo, el sótano, cultura extrema y exit. La Fran Juvenil de Canal 21, vamos a apoyar el día feliz, el McDía Feliz y vos tenés que apoyarlo comprando un Big Mac, porque vamos a transformar los Big Macs en sonrisas. Nos vemos mañana.